de pandemia, de los confinamientos, de las restricciones y eso pues sin duda genera problemas porque también el disminuir el grado de relaciones sociales influye también en la salud mental. Hay una estrategia de salud mental pero está, digamos, que está desfasada. Yo creo que también es el momento de dar un empuje a esto. Hay muchas voces en el Parlamento Europeo y la Comisión donde creemos que se deba abordar este problema y también hablar de, digamos, el principal o la principal expresión de los problemas de salud mental que es el suicidio y que se llegan muchas vidas pero además se ceba con las vidas jóvenes. Y es cierto que los países mediterráneos quizá no tengamos los niveles tan elevados de suicidio como en países del norte pero tenemos un problema de salud pública derivado de la salud mental y eso lo sabemos y además esto también se puede actuar desde el campo de la prevención también se puede actuar desde el campo de la regulación y además en el ámbito de la salud mental lo que hay que hacerlo primero y yo creo que es importante es llevarlo a la vida pública, al debate público. Como se está llevando ahora yo creo que es uno de los primeros pasos para mí fundamental y tener en cuenta que hay muchísimas personas infradiagnosticadas y que solo estableciendo un debate serio y honesto esas personas van a poder aflorar y buscar ayuda. Yo creo que por ejemplo en España se ha puesto por primera vez un teléfono de atención al suicidio y digo yo bienvenido sea pero estamos en el año 2022 eso tenía que haber hecho eso hace pues 30 años ya por lo tanto creo que a veces nos faltó sensibilidad y yo creo que es el momento también de Europa de dar un empujón a esto. ¡Gracias!